Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Durante mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar como corredor de bolsa, como operador bursátil Un empleo increíble que me permitió ganar mucho dinero, pero para mi lo más importante fue la cantidad de personas fantásticas que me permitió conocer Gente exitosa de todo tipo, de diferentes actividades económicas y de distintas profesiones, de las cuales la mayoría de ellas venían desde abajo, muy desde abajo en la escala social La gente que había logrado grandes metas, superando muchos obstáculos y muchas dificultades Conocer sus historias de primera mano por la interacción personal que tuve con todos ellos Conocer cuál era su forma de pensar, cuáles eran sus hábitos y cuáles eran el tipo de objetivos que perseguían Fue lo que me permitió a mi también lograr grandes objetivos Quédate conmigo porque a continuación te contaré la increíble historia de uno de ellos Y por favor presta mucha atención a los detalles Y si es necesario, repite este video cuantas veces lo necesites para que no te pierdas de nada Lo que a continuación aprenderás son los principios básicos de la riqueza Principios que cualquier ser humano puede aplicar en su propia vida Así que comenzamos Andrés comenzó a trabajar a los 17 años Era un chico pobre y debía colaborar económicamente en su casa Su primer empleo fue como mensajero y le pagaban 20 centavos por cada carta entregada Hizo cuentas y con su propio esfuerzo solo podía repartir 150 cartas por día y ganar 30 dólares por día A su corta edad pensó en contratar a alguien para repartir más cartas Le pagaría 15 céntimos por carta y él ganaría los restantes 5 céntimos Ahora entre ambos repartían por día 300 cartas y Andrés ganaba 37 dólares con 50 centavos Entre lo que él cobraba que era 30 y lo que ganaba residualmente con su ayudante que eran 7 dólares con 50 centavos Vio que duplicarse y ganar ingresos residuales era una buena idea y contrató a 5 personas más Ahora entre todos repartirían 1.050 cartas por día y Andrés a partir de ese momento ganaría 75 dólares por día 30 que él ganaba con su propio esfuerzo y 45 ganados de manera residual Era más del doble de lo que ganaría trabajando solo y por lo tanto decidió contratar a 5 personas más Ahora repartían entre todos 1.800 cartas diarias y Andrés ganaba 112 dólares con 50 centavos por día Para un total de 3.375 dólares por mes Andrés ya tenía 11 personas trabajando a tope y de todo lo que ganaba por mes ahorraba el 50% Por lo que al año siguiente ya había ahorrado 20.250 dólares En ese momento alguien le ofreció venderle un taxi por 15.000 dólares Le dijo que el taxi producía 100 dólares diarios, 70 después de gasolina y de otros gastos Andrés pensó que conduciendo él mismo el taxi ganaría más del doble de lo que ganaba actualmente como mensajero Así que lo compró y contrató un mensajero adicional para que lo reemplazara Y adicionalmente contrató una asistente para que los coordinara La asistente le costaría 12.000 dólares por año Ahora Andrés ganaba con los mensajeros y su taxi 5.100 dólares al mes Y tenía una asistente que le valía 1.000 dólares por mes Al año siguiente Andrés seguía ahorrando el 50% de lo ganado y compró otro taxi Contrató un chofer y ganaba la mitad de lo producido por ese nuevo taxi Ahora Andrés ganaba por mes 4.100 dólares más 1.050 dólares Que le reportaba el chofer mensualmente por el nuevo taxi Andrés pensó que comprar un taxi a crédito sería una buena idea Porque la cuota mensual sería de 500 dólares Y el taxi le dejaría otros 550 dólares Así lo hizo y ahora Andrés ganaba por mes 5.700 dólares El taxi nuevo costó 20.000 dólares y entre los 3 taxis Y el negocio de mensajería Andrés ahora facturaba 5.700 dólares Así que ahorrando la mitad del ingreso pagó el crédito del nuevo taxi en apenas 7 meses Y se compró un cuarto taxi Y en ese momento Andrés seguía ahorrando la mitad del ingreso Pero como el ingreso era cada vez más grande Esa mitad ahorrada también era cada vez más grande En algún momento un conocido necesitaba vender un piso, un departamento Y Andrés se lo compró por 30.000 dólares Ese piso lo alquiló por 350 dólares mensuales Andrés estaba ganando entre residuales e ingresos directos Casi 8.000 dólares por mes Y seguía ahorrando la mitad Y siguió comprando taxis Siguió comprando pisos, departamentos, locales comerciales Y contratando nuevos mensajeros y nuevos choferes para los nuevos taxis Porque era algo que ya sabía hacer Eran negocios que ya comprendía lo suficientemente bien En algún momento la bolsa de valores cayó Las acciones se pusieron a tiro Y Andrés tenía los ahorros para comprarlas Y lo demás es historia Andrés ahora mismo es un hombre muy rico Ahora entiendes por qué los ricos son cada vez más ricos Las claves del éxito financiero son Saber vender, saber contratar, saber cobrar, negociar, ahorrar, invertir Seguir ahorrando, seguir invirtiendo, seguir haciendo negocios Las oportunidades llegarán y tú sencillamente estarás preparado Sería imposible volverse rico luchando cuerpo a cuerpo con la economía Sin ahorrar, sin invertir, sin contratar, sin duplicarse y sin saber hacer negocios Las personas que se vuelven ricas son las personas que aprenden a hacer negocios Son las personas que aprenden a duplicarse Son las personas que aprenden a apalancarse Son las personas que se apalancan con gente Con maquinarias, con capital, con ideas Las personas que se vuelven ricas son las que aprenden a invertir Son las que desarrollan el hábito del ahorro Son las que desarrollan la habilidad de capitalizar sus negocios De reinvertir en sus negocios De crecer con sus negocios Son las personas que desarrollan la capacidad de diversificar a medida que van creciendo Son las personas que desarrollan el olfato para identificar oportunidades De esta forma es imposible no volverse rico Y es precisamente por este motivo que los ricos siempre serán cada vez más ricos Espero que hayas aprendido tanto como nosotros de esta increíble historia Este fue uno de mis mentores al principio Cuando no tenía absolutamente nada Por favor déjanos en los comentarios tus impresiones acerca de este video Si te ha gustado pulgar arriba y a compartir en las redes sociales Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis Para aprender a invertir en bolsa Hasta el momento ya lo han realizado más de 30 mil personas Les pido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!